La lluvia no fue impedimento para que la promoción 2016 de la Academia Técnica de Jinetes, la Fit Pinkay Union, realizaran exitosamente su debut. El primer evento reservado para aprendices arrancaba con la victoria de Beagle Brew con las botas de Luis Quirós, esto en la segunda carrera de la cartilla hípica. Quirós manifestó lo siguiente después de su primera victoria oficial. La segunda carrera reservada para aprendices fue dominada por la yegua Raybon Dancer con la conducción de Ángel Rodríguez, quien lució buen estilo al final del evento. Es una experiencia bastante bonita, al principio de la carrera la yegua estaba molestando un poco en la gatera, pero cuando abrieron la portezuel y la yegua se colocó y la desperté y sentí que tenía caído para abajo, me quedé tranquilo y esperé lo más corto para responder y me respondió la yegua como yo pensaba. ¿En algún momento dudaste de la victoria de la yegua? No, en ningún momento, gracias a Dios fue la victoria. ¿A quién le dedica el triunfo? Bueno, a mi mamá y a mi abuelo y a toda mi familia. Bueno, un saludo grande a la gente hípica al instante. La siguiente carrera de aprendices la ganó Sarcasmo con la guía de José Morelos, quien lució impecable sobre el sillín. Bueno, muchas gracias, agradecerle a Dios primero por la carrera y bueno, el caballo se desempeñó bien y por el pique que también tuvo y pude lograr ganar la carrera. No, no tuve dudas, yo confié en mí y pude lograr la carrera. ¿A quién le dedican la victoria? No, a Dios primero y segundo a mi mamá que siempre ha estado conmigo y a mi abuelo. Un saludo a todas las mamás que vinieron a apoyarnos y echar balas. Y la última carrera reservada para jinetes aprendices volvió a ser de José Morelos cuando visitó el recinto de premiación sobre los lobos del ejemplar Mar de Leva en una atropellada de tierra derecha. Bueno, de nuevo decirle gracias a Dios por haberme logrado ganar la carrera y darle gracias a mi mamá. Sí, el caballo me picó bien y pude lograr la victoria. Conversamos con el profesor Henry Barría, quien comentó sobre la presentación de sus alumnos. Bueno, la verdad me ha gustado bastante. Las cuatro carreritas que hemos tenido hoy se han visto bien, se han visto firmes en los caballos, bien acomodados. En realidad sí me ha gustado mucho la promoción. Han destacado a los muchachos, le vemos buen estilo, tienen buen profesor, ¿eh? Bueno, bueno, tú sabes Orlando, le enseñamos lo mejor que podemos y de aquí para allá depende de ellos, de hacerse, como todas las promociones, me he recordado algunas promociones atrás que han salido y que, wow, gracias a Dios, están ganando en distintos hipódromos de Nueva York, en todos lados, en Estados Unidos. Definitivamente se vivió una tarde emocionante en el Hipódromo Presidente Ramón con el debut de los jinetes aprendices, que dieron mucho de qué hablar y prometen ser una promoción de grandes jinetes que dejarán en alto el nombre de Panamá. Yo te lo diría, papá, por el principio. Y recuerden, nuestro mejor consejo a estos aprendices, humildad, trabajar muchos ejemplares, llegar temprano al hipódromo y hacer caso a las instrucciones de los entrenadores. Esto definitivamente los llevará a cruzar la puerta del triunfo.